¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahorita la ropa, ahorita nomás voy a guardar la ropa que le corresponde Chiren y ahí lo guardé en su ropero. Y ya se ha estado haciendo, ya casi iban a ser a las 4 y media de la tarde. Y sí, se fue rápido el día. Está lloviendo abajo. Está lloviendo abajo, ya está lloviendo afuera. Dios, Dios, eso. Está lloviendo bastante. Pero está haciendo calor por lo que está lloviendo. Está como medio húmedo. Eso es lo único malo. Sí, chicas. Entonces, eso es lo que hice. Ya casi termino. Bueno, voy a hacer esto. Después me tengo que poner a hacer la merienda. Y este, también este, te voy a ir editando un video. Editando y haciendo, miren las medias aquí. Las medias las dejo siempre al último. Ustedes también. Entonces, siempre hay que andar chequeando. Este es de Jaden y esta es mía para poner la ropa. Chicas, lo que estoy haciendo. A ver, que no me confundo con las cosas a veces de mi hijo. Es todo mío. Los calzones. Ya estoy aquí, tengo que todo, todo está de aquí atrás. Aquí también, ¿no? Tengo que colgar las camisas de mi esposo. Esto es todo de chile. Esto es todo de chile. Esas son las medias todavía. Tengo aquí también de él que tengo que robar. Ay. Esto por aquí. Muy bien. Aquí. Mi pantalón es mío. Y esto va aquí en el closet. Chicas, vamos a ir afuera. A ver si ya está lleno la piscina. Está lloviendo, chicos. No sé si les dije. Huele pescado aquí afuera. Miren, nosotros y mi esposo agarramos todos los plantas que estaban metidos aquí en la piscina. Está más lindo. Sí, hasta, miren. Solamente falta poner los líquidos. Y nada más. Hola, hermosas. Aquí hay yendo a hacer la merienda. Chicas, ustedes me van a acompañar. Lo bueno que tengo hecho el sofrito. Entonces, las pacetas de vestir de cocina. Eso es lo bueno de tener un sofrito. Estoy haciendo costillas chiquitas. Estoy haciendo costillas chiquitas. Entonces, voy a hacer esto para la merienda. Mira, son estos huesitos con carne pequeña. Miren, aquí lo muestro. Ahí están chiquitas. Sí, chicas. Lo voy a hacer. Mami. Mami, ¿cómo? My friends think I was fake-seeking. Y now they're mad. Mentira. No. ¿Cómo es que tus amigos no les importe, de verdad? I don't know. ¿Huh? I don't know. They think I'm fake-seeking now. No, no. Así que te extendan a los sardines. I know. Yes. Okay. Thank you, I got the recorder. ¿Por qué? Porque yo me llamo a las marcas. Miren, aquí está mi sofrito Este sofrito Ya lo tengo más de una semana Supuestamente No se dañe Un mes en la nivela Este Y a mí se me va rápido Porque aquí tengo que Dejarse todo ese fruto para el almuerzo Y la merienda Es fácil Solamente es este ajo Pimiento verde Que más Orera Y cebolla colorada Y todo eso Le licuo Con un poquito de agua Y hace que la comida Este rico Así no tengo que estar picando cada rato Con tomate Porque ya esto trae Solamente le añido un poco de sal Y para el color Y nada más Y ahorita voy a hacer el arroz Y eso es todo chicos Color Sí, esta es muy saludable No trae nada malo Ahí le da un rico sabor A mi esposo le ha encantado Este sofrito Y le pongo media cucharita Porque bastante Ya se hace Ya se hace bastante Y comienza a oler Se huele en la línea Cuando estás comiendo Se me pasó el otro día La mano Y me dijo ¿Sabes qué? Tengo que te pasarte la mano Este chico Es lo único Que pongo En todas mis comidas Ahora Entre la tarta Y de ahí le voy a añadir Creo que unas papitas Y aquí voy a hacer el arroz Y con el remojo Y a ver si tengo aquí unas funditas O voy a ponerlo aquí No, no es poco No creo A ver No Voy a ponerle una funda Déjame buscar una funda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Chicas Ya les estoy editando el video Del campo Donde estuve yo Porque estoy atrasándome Con los videos bastante Así ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Aquí tiene un hueso Por eso se me hace duro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón ¿Dónde estás? Las fundas son bien chiquitas No siquiera nos da eso Voy a poner el otro funda Chiquitas ahora Jiren va a tener clase De karate los sábados Si no, no va a tener los lunes Se va a cenar Ahora Sábado Y miércoles Y los domingos Ahorita en el domingo Por lo que está practicando Porque se va a ir a A una competencia de karate Creo que es En dos semanas Ya esta semana Creo que es el último domingo De práctica Para eso Y va a tener Dos clases Los sábados Y Va a ser de 12 A 12.45 Y la otra clase Va a comenzar a las 1.25 Hasta las 2.45 Y vamos a estar ahí Todo el día Tógicamente Chicas, chiquitas Limpiada La huella que estoy herviendo De aguas Para echarle En la carne Porque si le he hecho Ahorita El agua fría O agua tibia No se me cocina Rápido La carne Ya somos Las 6.20 Vamos a conseguir A las 7.30 Vamos a decir Donde está la comida La verdad Que se me fue El día Rápido Chicas Por Tanto Ahí es que Estoy tomando La ropa Doblando Y así Se me acuerda Que los tiempos Chicas Jotas de Tastan Nunca Jotas de Tastan Nunca Jotas de Tastan Nunca Jotas de No Tenía Tastan Y chicas Les dejo Porque voy a ver Un poquito Las noticias Está triste Lo que pasó Allá en Texas Ay Dios mío Uno como madre Por eso Yo siempre le digo A mi hijo Mi hijo No te vayas bravo Porque a veces Mi hijo Va bravo A la escuela Por cualquier cosa Es niño Y a veces Me dicen Cosas así Malas Y le digo Mi hijo No te vayas A la escuela Si no sabes Lo que puede suceder Y mi hijo Siempre tienes que ir Feliz Abrazando a tu madre No diciéndole Nada malo Porque tú no sabes Si vas a volver a casa Y pues ahora Que violate Lo que pasó A los Diecinueve niños Y él se dio en cuenta Que yo las cosas No hablo Nomás por hablar Y que puedan suceder Y lamentablemente Es muy triste Lo que pasó Muy bien Creo que era Que me sentía Todo el día Con el corazón Así roto Yo creo que Todos sentimos así No creo que Hay que ser madre Para sentir eso Y sentía Como que algo Me faltaba Y no me sentía Así que Vamos bien Bien Y si chicas Este Mi corazón Con esos padres Que Diosito Les dé Consuelo Que les dé Todo lo que necesita Para que ellos Salgan adelante Esos cuatro niños Huérfanos Que se quedaron También Papá y mamá Murió El papá murió Según de un corazón De ataque Pero Tal vez No aguantó el dolor Y se fue también El papá Y se quedaron Cuatro niños Solitos Bueno son muchachos Creo que por los Cuchichas Son grandes ya Pero una creo que Tenía 15 o 16 años Y si es muy triste Lamentablemente Lo que está sucediendo Y ahorita me escuché Que en Texas mismo Había otro Que iba a ser Que también Iba a disparar Una escuela Si yo no sé Que está pasando Pero este mundo Se está Volviendo muy feo Y siempre hay que Abrazar a nuestros hijos Aconsejarles Hacerles saber Que estamos nosotros Aquí Si algo les molesta Si un chico Se está burlando Que siempre tienen Aquí a nosotros Para escucharles Y darles Nuestro apoyo Ahí está Este arroz Te viento Y lo voy a hacer ¿Qué tal? Bienvenidos al canal De Lulublags Aquí comenzando Este día sábado Que está Muy nublosa afuera Y ya yendo de salida Con el pelo mojado Porque me acabo de bañar Old Jaden Comienza karate Va a hacer kickboxing Ahora Este ya le pusieron Un poquito más avanzada Entonces ya no va a ir A las clases del lunes Solo va a tocar Clases sábado De 12 a 12.45 De una y media A 12.45 Entonces vamos a estar Prácticamente todo el día Allá con él Ay perdón Ahí se está recordando De mí creo Este Y si chicas Ya vino nuestro bus Para recogernos Y aún estoy yendo Está húmedo Creo que fuera Porque ya me bañé Y aún así estoy sudando Y si chicas A ver qué hacemos A ver dónde vamos Ya que Jaden va a estar Ocupadito en su clase Y yo no sé dónde voy a ir Pero yo sé que no tengo Nada que comprar So vamos tal vez Ir a ver ropa Cualquier cosita O ir a comprar algo Si chicas Espero que me acompañen Muchísimas gracias Por estar suscribiéndose A mi canal Si eres nuevo Bienvenido a mi canal No olvides de aplastar En las notificaciones Para que recibas todo Mis notificaciones En la campanita Puedes poner All Y ahí puedes Este Recibir Una notificación Cuando yo apenas Subo un videíto Así puedes verlo ahí Mientras estás comiendo O estás descansando Y si chicas A ver si comenzamos Este día Sabadito Yo con mi estilo Estoy puesta Esta cadernita Del Boo O Hour Esa camisa De Mickey Mouse Que está bien bonita Esa camisa De Sheen Y esta bolsita Bien bonita también Que es de No tiene marca Pero es bien bonita La compré Ahí viene Viene bien cansado ¿Qué pasó? Te mueres Te mueres De hambre Estás rojo Mi amor Mucho ¿Tres clases? ¿Tres clases? Ay, ay, ay I knew it ¿Qué hora? I'll come To the next kitchen To the next class Chicas Ya llegamos a la casa Y mira lo que compré En Sapeyes Me compré dos toritos El pan que viene Y en el chile de cols Y este Jugo de pollo Lo sé que es muy bueno Pero al año Creo que no se comió Así También le está gustando Mucho el pollito Hola mis hermosas Hola mis hermosas ¿Qué tal? Aquí ya estaba dándoles Como a las siete y media De la tarde Ya hice la merienda Chicas Antes comíamos Ricos papas Y solo hice la merienda Para mi esposo Y Jaden Aquí viendo una película De drama Muy buena Perdón por el ruido Y el arrocito Ya les voy a mostrar Chicas Es algo rapidito Con arrocito Para mi esposo Y para Jaden Y para Reisito también Aunque él también se comió El pollo Me compartí con Reisito El pollito Y el arrocito Mi amor Sí Mi amor Sí Sí Sí